Weekend Pesca Quilmes Weekend Pesca Quilmes fue sede de la segunda clínica de Shimano Fishing Latinoamérica, dictada por Julio Caroni, Brand Manager de Shimano, una de las tantas marcas importadas por Ángel Baraldo. Asistieron pescadores, guías de pesca y grandes referentes del deporte, afianzando la relación entre los pescadores y el fabricante. En un clima de camadería, se repasaron conceptos sobre la pesca de pejerrey, equilibrio de equipos y se destacaron las tecnologías aplicadas a su producto, para garantizar la calidad y beneficio de los mismos. Entre los conceptos expuestos destacan la filosofía Hagan, la precisión del forjado en frío para los engranajes de micromódulo en sus riles, también X-Ship, un sistema de engranajes de gran precisión y suavidad. El cuerpo de los riles Hagan Body, que utilizan una aleación de aluminio y magnesio para evitar torsión y proteger los engranajes. El Digital Control, que es una microcomputadora autoalimentada que mide en una milésima de segundo la velocidad del carrete y automáticamente va realizando las modificaciones necesarias para evitar galletas. El Dime plugador, que es una microcomputadora a suave, El Dime plugador, que es de la Auditura, que es una microcomputadora que es una microcomputadora, pero en alguien que esté制作ando la objetiva de aplicación y presencia en elуш duchador, así que es una microcomputadora, y que es una microcomputadora de aplicación. También en cañas aplican la más alta tecnología, destacando Spiral X, trenzado con cintas de grafito, otorgando rigidez, con bajo peso y excelente reacción de respuesta. Y el High Power X con cintas de fibras de carbono. Los participantes pudieron ver y manipular los productos presentados. En cuanto a los riles, el Curado DC, Aldebaran BFS, Metanium DC y Antares MGL. Se conoció la línea tope de gama de sus cañas, Katana en sus versiones 400 y 420. También la ya conocida y popular Sohorn 400 y 420, que ahora también se fabrica en 450. La línea más económica, la Estímula de 420 y 450. También fue primicia el ingreso en 2019 de cañas y riles Shimano SLX. Más tarde, durante el exquisito agazaco, invitado por todo el staff de Weekend Pesca, se pudieron testear las cualidades de Shimano Curado DC, con el clásico y divertido desafío de embocar el señuelo en el balde. Finalizando la clínica, se sortearon productos de la firma, equipos, indumentaria y accesorios. También hubo tiempo de conocer y comprobar los productos que ofrecen en Weekend Pesca. Hay un surtido impresionante de todas las marcas. Productos de caza, pesca, camping, outdoor, náutica. Una de las casas de pesca más grandes de zona sur. Y también cuentan con una sucursal en Avellaneda. Agradezco a Javier, Corina y Jimena, que siempre me extienden la invitación para presenciar las múltiples clínicas que realizan en su local. También a Julio, representante de Shimano, por nutrirme de un nuevo conocimiento, como así también escuchar las inquietudes de nosotros, los usuarios de sus productos. Si querés enterarte y participar de las distintas clínicas que brindan a sus clientes en Weekend Pesca, no dejes de poner me gusta en la página de Facebook de Weekend Pesca, como así también en su Instagram. Podrás conocer sus productos y ofertas que publican todos los meses. ¡Gracias! ¡Gracias!